En una esquina de la calle Adicción Yo quedé frente contra mí por venir Y nos quedamos conversando de cómo seguir Pasaron horas y empezó a oscurecer Y la tertulia se mudó de estación En la penúltima un abrazo y adiós corazón Me dijo escuchar que esto solo te lo di una vez Mirar para atrás casi siempre paraliza los pies No es como jugar cuando uno solo puede perder No es como morir, es como nacer Andar sabiendo que la vida es así Que la caricia la tenés que ganar Camino a casa me diste sobre cómo aflorar Se tambaleó todo el tablero después Y cada ficha valoró su lugar Y aquella esquina volvió para hacerme acordar Que me dijo escuchar que esto solo te lo digo una vez Mirar para atrás casi siempre paraliza los pies No es como jugar cuando uno solo puede perder No es como morir, es como nacer Y cierto día con el sol en la piel Abrí la puerta de la piel Abrí la puerta de mi lado infeluz Y dije lobo, no estás, ya te ves En No es como morir, no estás, ya te ves Como no es como morir, es como nacer No es como morir, es como nacer ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos otra edición de Planeta Newells en este día especial, ¿no? Porque ya se empieza a vivir, veíamos las imágenes de Newells Tigre y se empieza a vivir el clásico, nada más y nada menos en esta semana donde se van a jugar muchas cosas donde el equipo bajó un poco el rendimiento, lo vamos a estar analizando con los muchachos, pero ahora está el clásico y el clásico se vive, se siente se piensa y por sobre todas las cosas bueno, día a día se va jugando, se empieza a jugar día tras día, esperando la confirmación de los equipos, esperando la recuperación si hay lesionados, bueno, un montón de cosas que vamos a estar por supuesto analizando aquí con los muchachos hoy equipo reducido, pero también como siempre los mejores aquí en la mesa querido Fede González, querido Fernando Bravo, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien Un gusto tenerte acá de vuelta Muchas gracias, le agradezco al amigo Franquito García que bueno, y a Alejandro también le mandamos un abrazo grande y que se recupere pronto nuestro amigo Alejandro que me han por supuesto reemplazado muy pero muy bien como lo sabe hacer el amigo Franco y un saludo especial a Pepe que cumpleaños a Pepe que cumpleaños así es 72 por ahí en el que era 68 ah, 68 bueno, un poquito mejor se nota que está mejor debe ser más cerca de 68 le agradecemos mucho a su señora que nos ha recibido una torta yo les aviso si yo en algún momento caigo es porque el vaso de torta cayó porque tuve que repetir impresionante la torta de chocolate impresionante la torta de chocolate así que le mandamos un beso también a ella bueno bueno seguimiento a Mugni seguimiento a Mugni que debutó exactamente y como dijeron todos la espalda de Cáceres estuvo complicada frente a Tigre vamos a ver por qué estuvo complicada un pequeño análisis teniendo en cuenta lo que puede ser el partido contra Rosario Central querido Fernando Bravo bien Hernán a ver si bien no es una excusa porque es para los dos iguales tal vez el terreno de juego no ayudó demasiado a a demostrar lo que había hecho New West frente a Racing en la reapertura del campeonato está como Bernardo usted que dice la pelota que el estado del campo de juego que el viento que a ver si vos jugás en un en un reducto donde por ahí no te pica bien la pelota donde por ahí no podés hacer un pase de manera correcta a veces se complica Tigre jugó con otra cancha no digo que sea una excusa porque Tigre está acostumbrado a jugar siempre en esa cancha bueno pero también si se va la pelota por abajo empieza a hacer zapito es lo mismo yo vos sabés que ese tipo de excusas no van porque si el campo está malo está malo para los dos por más que Tigre esté acostumbrado a jugar en ese campo de juego por eso por eso apunto a ver no es que sea una excusa porque es lo mismo también para el rival porque el rival juega en ese mismo reducto ahora que vos no puedas plasmar lo que vos habías diagramado durante la semana pero aparte se habló hasta de cómo estaba inflada la pelota si eso también de toda la pelota parece que parece mucho y una semana distinta Hernán vos lo decías la semana distinta no solamente para el cuerpo técnico o los cuerpos técnicos en este caso porque hay mucho en juego porque Newgles tiene creo la obligación más que central de ir a ganar el clásico eso después lo vamos a hablar también eso después lo vamos a hablar y también y a ver si hay variantes o no es es ¿qué pasará por la frente de Bernardo? yo estoy seguro que dos cambios pero después lo vamos a estar hablando antes la voy a presentar a ella porque también está viviendo una semana especial en las redes sociales ¿no? Rocío Díazconi ¿cómo anda? bien muy bien bienvenido usted que regresa de las vacaciones muchas gracias y bueno merecido merecidísimo merecidísimo en las vacaciones bueno cuénteme cómo se ha vivido este post partido de Tigre y lo que se viene ¿no? porque hay mucha gente que empezó a jugar el clásico también en las redes sociales así es les recordamos a la gente que tenemos la fanpage porque nuestro facebook lo perdimos debido a que alguien nos hackeó la contraseña así que nos encuentran en la fanpage como Planeta News vamos con la consigna del día de hoy ¿quién debe reemplazar a Villalba para el clásico? a ver ¿Mateo o Bernardelo? ahí está Tato dice Mateo de 2 vamos de vuelta Bernardelo de 5 ahora sí ahora sí nos reacomodamos afuera el Coti Lauti dice Mateo pero hay que sacarlo a Coti también Diego Mateo tiene que ir de 2 porque es limitado con los pies para jugar de 5 Vanessa Mateo sin dudas Pomelo Mateo la mayoría lo nombra Mateo sí seguimos para abajo todos Mateo en la fanpage todos Mateo todos Mateo y me parece que hay muchos que lo ponen a Mateo y a Bernardelo pero Mateo de defensor y al Coti lo sacan lo sacan al Coti Fernández bueno después me va a contar qué pasa en Twitter en Twitter cambia un poco cambia un poco la cuestión siempre hay esa cosa ¿no? en Facebook o ahora en la fanpage digo estamos todos trabados hoy estamos trabados hoy estamos trabados bueno estoy volviendo tengas de piedad vos yo también estoy volviendo digo siempre es distinto el pensamiento de todos ¿no? claro habitualmente en las redes sociales van cambiando pero de un ratito me cuenta después volvemos ahora volvemos con el Top 5 como siempre oficiado por Kremer las 5 mejores jugadas con el bonus aquí en Planeta Newgles Kremer materiales eléctricos para el hogar la construcción y la industria desde 1933 en el gremio eléctrico a Kremer lo encontrás en San Martín 1935 o llamando al teléfono 482 6209 en el puesto número 5 el tiro libre de Ignacio Escoco prepárese bravo porque le voy a dar en la cabeza en un ratito ahí está Escoco uy cerquita Escoco de vuelta en el puesto número 4 toma la distancia de partea saca de Angelo puesto número 3 también Nacho Escoco qué casualidad remata cruzado la pelota se va a ir seguramente al córner después que tapa el arquero puesto número 2 centro de Marcos Cáceres ahí está hasta el final Víctor Figueroa que llega y lamentablemente tapa el arquero García y en el puesto número 1 una llegada de Marcos Cáceres y el pase lo da quién porque ahora usted Fernando Bravo es Coco que lo habilita muy bien Cáceres cruzado remata como tiene que hacerlo pero de Angelo muy bien el bonus ¿se acuerdan? esto pasó el domingo Penel Penal Penel Exactamente Penal clarísimo clarísimo y esto Contra crucero el norte Contra crucero el norte el mismo penal y qué pasó lo cobró lo cobró y el árbitro lo cobró ¿Quién fue el árbitro? Ariel Penel Exactamente por eso digo Jugadas similar Iguales Iguales Exactamente iguales porque te digo más la misma hasta forma de caer de escoco Tal cual Exactamente Por eso fue interesante destacarlo en el momento me acordé sobre todo cuando Franco García recordaba la semana pasada que Ariel Penel ya había dirigido contra Tigre y era interesante ver perdón contra crucero del norte y era interesante ver como ante la misma jugada una no fue y la otra no ¿De pasar a lo mismo Pitana el próximo fin de semana? Ya está designado Ya está designado Pitana va a ser el árbitro Con Raffalini Newell no había ganado nunca Así que me imagino esto no significa absolutamente nada Yo igualmente no creo en eso de los árbitros No En algún momento tenés que ganar Bueno ya sé Que puede influir en alguna jugada Pero para los hinchas de Newell seguramente es mejor que se gane en otro partido y que no llegue el clásico sin victoria Y un Pitana que le cae un mal recuerdo a Rosario Central después de aquel partido entre Canalla y River Plate Eso es una cosa que el amigo Fernando Montenegro Guillermo Ferretti lo analizarán en cuestión central Es cuestión de ellos Es cuestión de ellos Muy bien Hoy está lúcido Eso que estamos en un área complicado Pero bueno Vamos a meternos Antes que nada Lo nombró mucho Escoco usted Sí En casi todas las jugadas Lo que hicimos lo nombré en el gol No porque el partido terminó 0 a 0 Ah 0 a 0 0 a 0 terminó el partido Perdón Perdón Sí No no ¿Por qué perdón? Pues Nacho Escoco está para hacer goles ¿Cuántos goles han convertido? Sí pero fíjate El rival también juega Ha levantado su rendimiento Ha levantado su rendimiento Está claro El segundo semestre van dos partidos y es un gol Perdón Está bien Está muy rápido Muy fino Está muy bien Escoco Y se lo notó también presionando un poco cuando perdía la pelota Esta jugada es fantástica ¿Cómo la forma de bajar la pelota? Porque nos quedamos por supuesto Recuerdo un partido también en el Coloso creo que fue contra Unión Sí O sea, de Unión que compartió Escoco Sí ¿Y después qué hizo? Bueno, pero acá van primero Van dos partidos Está bien El rendimiento me parece A ver, veíamos Un Escoco que no jugaba así Más allá del gol Con Racing vimos un Escoco distinto Más allá del gol Ha levantado su nivel Más allá del gol Ha levantado su nivel Es más Tienes la mala suerte que no lo acompañan porque el torneo pasado andaba más o menos Maxi Rodríguez y demás no anduvieron los jugadores de New World en definitiva pero él tampoco estaba jugando bien pero aquí que él más o menos está encontrando su rendimiento Lo veo mejor desde lo físico también También Me da esa sensación Hernán Sí Y me parece que Bernardi le ha encontrado por lo menos el sector de la cancha Gran laburo del profe Sí El profe es muy bueno Una pequeña comparación con respecto al presente de Escoco y al presente de Maxi Rodríguez porque el semestre pasado dentro de nuestro Top 5 la mayoría de las jugadas eran de Maxi Sí Esto lo refleja muy bien porque uno semana a semana va trazando lo mejor de cada partido y en estos dos partidos al menos lo mejor es de Escoco después queda todo un semestre por delante Sí, por supuesto Lógicamente yo creo que Maxi Rodríguez se va a ir poniendo también a ritmo está volviendo tuvo una pretemporada complicada y de a poco también va a volver ese nivel que se espera Yo lo que voy es a ver en este momento mucha gente le cae a Cáceres a Casco a Maxi Rodríguez yo creo tener un poquito más de paciencia o quiero tener un poquito más de paciencia ¿Por qué? Porque son jugadores que vienen de no hacer pretemporada Maxi Rodríguez tuvo una lesión un desgarro en el medio de la pretemporada Casco no jugó estuvo con la selección Figueroa vino la lesión y que además no estaban pasando un buen momento en lo futbolístico ahora yo pregunto ya metiéndonos un poco en lo que se viene en lo que se viene que es el partido más importante para el hincha y para el cuerpo técnico también si a vos te rindió poner a Franco Escobar y a Gabriel Baez tuvieron un partido aceptable porque si vos mirás los rivales que estaban enfrente de Racing a ver Noir Bou Milito le tocó bailar con la mafea y sin embargo cumplieron ahora volvés a la experiencia ponés a Marcos Cáceres a Milton Casco encánchate y no rindieron ¿qué haces ahora? A ver si vos me preguntás a mí yo te digo si la decisión está tomada de parte del técnico de bancar a los experimentados porque si no hubiera bancado a los pibes hubieran jugado ya está jugaron bien ese partido Escobar y Baez listo empiezan Manchini y Dani Rodríguez pero a lo mejor quiso ver cómo estaba Cáceres y cómo andaba Casco una cosa a tener en cuenta el partido contra Racing el rival no fue lo mismo que contra Tigre o sea Tigre se le cerró no le dio espacio lo salió a presionarlo bien arriba Racing le dio más espacio jugó menos al cuerpo a cuerpo o sea New York estuvo un poco más de tiempo y espacio entre el campo de juego para hacer ese fútbol que le gusta y por eso se vio el equipo que se vio en cancha con Tigre fue todo lo contrario y sabemos que complica los rivales cerrados una gran virtud más allá de que fue un Racing mezquino hubo una gran virtud de Newwells de ir a recuperar la pelota no seguro yo no pongo en tela de juicio para mi Racing también se vio opacado por Newwells pero creo que el estilo después del rival influye yo creo que lo mismo en un ratito vamos a continuar con el debate porque está bueno esto porque aparte es el debate de las redes sociales Escobar Baez Cáceres Casco Mancini Denis Rodríguez Muñi bueno es un poco lo que se habla ahora vamos al seguimiento porque debutó el señor Muñi y quien lo presenta Plenit como siempre acompañando a Planeta Newwells que es la cobertura la medicina prepaga del sanatorio de la mujer un saludo como siempre grande Alfonso Cuaranta que nos está acompañando www.planit.net el pasaje Álvarez 1596 el teléfono es 4722 722 y ahora Pesichilo imágenes del seguimiento a Lucas Muñi el jugador que debutó y que también me parece entra en ese lugar flojito en ese lugar de y lo podemos sacar a Muñi igual yo te decía en la previa al programa lo voy a defender dentro del mal partido que ha hecho porque reconozco que no fue el mejor de los partidos por un lado decíamos que desde mayo que nos juega como titular eso tiene a favor y segundo la mayoría de los pases fueron correctos ha agarrado 4 pases nada más creo que de 20 que ha dado y por otro lado en escuadas como estas donde se complica en una se va a ver mejor más adelante intenta no perderla o sea se enrolla y sale para atrás y no deja al equipo en ataque mal parado lo cual es muy bueno pensando en un jugador que luego agarrando ritmo puede llegar a ser importante hay que pensar que se tiene que adaptar a un sistema de juego quizás que no estaba acostumbrado porque en el otro club donde él jugaba no jugaba de esta manera quizás y tal vez son nuevos compañeros hasta que vos te adaptás te lleva un tiempo y lleva una semana a ver Maxi Rodríguez cuando volvió de Europa 6 meses le costó a Nacho Jocco le está costando también el regreso yo por eso digo es una cuestión bastante complicada el hecho de poner un jugador después sacarlo esta es la jugada que marcaba esta es la jugada que marcaba esta hora donde se enrollan y salen jugando para atrás Fede vos me decías el otro día en Del Plata cuando estábamos hablando y cuando estaba por Ciudad Muni el último partido fue el 18 de mayo exactamente bueno es decir vos por más que tengas pretemporada siente un jugador si no tenés fútbol continuamente no tenés competencia alto rendimiento se complica no es lo mismo una práctica no es lo mismo jugar contra Atlético Rafaela igual no jugó Muni tampoco porque ni siquiera estuvo porque Muni justamente se cerraba el día del último partido ahí está el reemplazo igualmente me da la sensación pero y hablando también a a futuro también hay que meterse también en la cabeza de Bernardi porque cuando reaparezca Mauro Formica cuando ya está a disposición yo creo que Muni puede llegar a ser una alternativa no lo veo dentro del equipo titular yo le hicimos la primera nota radial a Lucas Bernardi en el T8 yo se lo pregunté y me dijo si el partido da puedo jugar todo bueno y hay que esperar que con Formica puede pasar lo mismo de esa adaptación al fútbol argentino y de la falta de ritmo con respecto a si Muni puede ser titular por qué no Muni Formica y el 5 que estaremos en duda si puede ser Villalba que probablemente lo sea Mateo Bernardo creo que sí que se agarre el 5 porque va a terminar destrozado porque quién marca ahí bueno tenés 3-5 vos fijate y algo que marcábamos también es que ya nadie pide a Víctor Figueroa por ahora quedó opacado quedó segundo plano y aparte cuando ingresa no está marcando diferencias tampoco me parece que eso también empieza a jugar y Ponce que lejos ha quedado ahora lesionado de nuevo se lesiona la franquilla qué pasa con Ponce está pensando definitivamente en la Roma está buscando departamento ah sí y puede ser vamos a la primera pausa de Planeta Nubes en un ratito seguimos con más explosión de precios sin precedentes en el palacio de la oportunidad en caballeros camperas con capucha ahora 119.99 poleras de algodón ahora 84.99 todo hasta agotar stock de invierno venga ya al palacio de la oportunidad Corrientes y San Luis Rosario papelera AIB 15 años de experiencia en el mercado somos líderes en venta y distribución de artículos descartables el mejor precio amplia variedad de productos Santiago 3401 Ovidio Lagos esquina Jorge Cura teléfono 433 3474 433 2286 papelera AIB Guerrero GR1 150 centímetros cúbicos freno a disco llantas de aleación luces de led tablero digital tecnología de vanguardia Guerrero GR1 descubrí tus límites en Rosario Ale Insumos distribuidor en informática 156 97 1705 155 79 7731 alesschindel alesschindel arroba hotmail punto com Acacia Muebles y Diseños ya llegó a Funes con el plan Ahora 12 podés cumplir tu sueño muebles estándar y a medida somos fabricantes todo para el hogar vení a visitar nuestro showroom en Córdoba 1244 local 2 teléfono 231 0237 ¿Buscas un traumatólogo? En Rosario la región Asís Sport es un referente indiscutido en traumatología y rehabilitación consolidado por la excelencia de sus servicios y la super especialización de sus médicos apoyado sobre la vasta infraestructura del sanatorio Mapasi no sigas buscando en Rosario la traumatología está en sanatorio Mapasi un día perfecto salón de fiestas y eventos excelente atención totalmente integrado entretenimientos pelotero castillo inflable mesa de ping pong y Playstation 3 fiesta para chicos y adultos vení a conocernos en Sarmiento 2671 o llama al 152-77-1579 Empresas y consorcios una empresa profesional en servicios de limpieza asistimos con responsabilidad personal altamente capacitado bajo supervisión constante y productos de primera calidad Empresas y consorcios higiene institucional y de consorcios Maipú 2536 teléfono 0341 568-2373 www.empresasyconsorcios.com info arroba empresas y consorcios punto com Si estás pensando en el verano pensá en Bazán Piscinas construimos las piletas más hermosas del país y al mejor precio 341-152-142-632 Funes Bueno si hay que tenés un evento un cumpleaños ahora se acercan también los cumpleaños de los muchachos y demás a quien vas a llamar si no es ahí está Sofía Vitar Fotografía chicos casamientos 15 años el famoso álbum para recién nacido para recién nacido gracias bravo estamos despiertos el teléfono es 155-45-9488 Sofía Vitar Fotografía en Facebook Sofía Vitar PH en Twitter la tenemos a nuestra amiga Sofía que es la fotógrafa oficial de Planeta New si no nos metemos decíamos en Twitter porque habíamos hablado de la necesidad por lo menos de muchos de Mateo de volante central y algunos decían Mateo de defensor y Bernardelo de volante central ¿Qué dice Twitter a la consigna? No varía tanto yo dije que varía pero no varía tanto al final Iván dice Bernardelo y Mateo atrás por Coti Guillermo dice Mateo entró bien después dice que pongan huevos los que entren con eso alcanza Santino dice Mateo Pomelo sabe jugar solo ahí Bernardelo no es para jugar solo de 5 Alex dice Bernardelo más ofensivo y tiene mejor pie aguante Rosy Daz o sea yo que tiene que leer estas barbaridades dice Darío ambos Bernardelo por Villalba y Mateo por el impresentable bueno de Coti él piensa eso y Cocote dice Mateo de central el Coti no sirve dice afuera Bernardelo de 5 y todos los pies bueno ahí está también aquí el tema de Bernardelo de volante y Mateo como vos decías Rocío entre las dos redes sociales está claro que Mateo es el hombre que gana la pulseada pero hay gran cantidad que dice Coti Fernández fuera Mateo de zaguero y Bernardelo de 5 ¿quién la ha vestido señorita? me viste como siempre y aparte las alajas también ¿no? no no es todo de Me Miras en realidad es todo de Me Miras ahí está que queda en Fisherton avenida Córdoba 7862 local 3 teléfono 4 516149 ahí está la gente de Me Miras acompañándonos bueno vamos a ver qué pasa la semana que viene tendremos un twitter y redes sociales festivo o on fire vamos a ver no sé si vengo el próximo bueno nos encontramos la próxima semana vamos a una pequeña pausa y ya nos metemos en la última parte de este planeta de Newgles palpitando el clásico que se viene el próximo domingo Newgles Central en julio reventamos todo el estote invierno en el Palacio de la Oportunidad no se lo pierda es sin precedentes venga al polirubro más grande de la Argentina el Palacio de la Oportunidad Baterías Calvet tecnología y evolución en su vehículo garantías de 12 meses para autos con gas y gasoleros y de 8 meses para taxis y remises Baterías Calvet Avenida Presidente Perón Ex Godoy 3673 0341 153 613 295 buscanos en Facebook y seguinos en Twitter Guerrero GR1 150 centímetros cúbicos freno a disco llantas de aleación luces de LED tablero digital tecnología de vanguardia Guerrero GR1 descubrí tus límites RR Construcciones de Raúl Aguirre y Rubén Sánchez Construcciones en general 30 años de trayectoria nos avalan 0341 436 1753 0341 153 05 1592 Hadas y Piratas Casona de Eventos único con barco pirata el evento soñado en el lugar indicado consulta nuestras promos en la fanpage Hadas y Piratas o acercate de lunes a viernes de 18 a 20 horas a Marcos Paz 32 36 o llamanos al 0341 155 606 136 Bueno uno de los problemas que ha tenido Newells en el último partido fue el mal retroceso en las jugadas ofensivas la vuelta se complicó este es el análisis que hace nuestro amigo Federico González así es una cosa que marcamos siempre cuando tenés que atacar con mucha gente es la presión alta ahí vemos como va rápidamente a marcar y presta atención al jugador que está abajo al no recuperar vienen como van corriendo y quedan 1-1 en cada una de las marcas y ese hombre que está abajo solo que va hacia lógicamente hacia el arco de Newells Rincón que le gana en velocidad a Coti Fernández y el centro 2 ahora hay 2 hombres que llegan libre y Arzura el número 20 de Tigre que viene llegando lógicamente solo sin marca en la próxima jugada que va a entrar ahora a continuación vamos a ver algo muy similar nuevamente la pérdida tras un mal pase y Arzura nuevamente solo abajo ahí lo vemos abajo a la izquierda de la pantalla y es prácticamente un calco mano a mano de Rincón contra Coti Fernández y es jugador que sigue solo por debajo y termina la jugada por ese lado entonces cuando dicen un mal partido de Cáceres es toda la cobertura todo el funcionamiento y en el segundo tiempo vemos como se corrigió porque al tomar la jugada vemos que corre Arzura del otro lado y vamos a ver que la jugada el número 20 de Tigre no llega solo como si lo ha hecho acompañado llega exactamente que esto ya en el segundo tiempo con la corrección lógicamente del entrenador o del cuerpo técnico pero ya no llega al menos en soledad si y hay que tener cuidado porque Central tiene jugadores interesantes en ese sentido hay jugadores que marcan la diferencia rápidos y llegan rápidos el caso bueno por ese sector quien puede ser por derecha va a estar jugando seguramente va a jugar delgado bueno delgado hoy no es delgado que estábamos acostumbrados a ver pero a la hora de hacer un contraataque Central tiene jugadores letales a ver a veces se vuelca sobre la derecha también Marco Ruben por derecha hay que decir que puede jugar Pablo Álvarez Pablo Álvarez la estripa de Pablo Álvarez y que igual me parece que el jugador de Tigre es más rápido que Pablo Álvarez el tema es que te pongas service y no en el espacio libre que es el jugador más rápido de Rosario Central vamos a la casa oficial del otroaje de New Soul Boys estamos hablando de Slay Tattoo ahí en Corrientes 715 esquina Santa Fe local 2 en el 421-6014 en el 156-134-911 20% de descuentos para los socios de New Wells un saludo para el amigo José María para Miriam para Guille para toda la gente de Slay Tattoo que también acompaña al programa de New Wells como es Planeta New Wells bueno una última frase quiero ustedes que me digan repite equipo bueno no va a repetir equipo pero digo una sola variante la de Villalba Mateo o Bernardelo o hay que ir más tienen que venir los pibes rápidamente porque nos estamos yendo más allá de que todavía hay poca información con respecto a lo que va a parar Lucas Bernardi supongo que será Mateo el elegido por un lado porque fue el que le tocó ingresar el domingo frente a Tigre y por otro lado porque tiene muy buena cobertura hacia los costados entonces puede llegar a ser los relevos al ataque de New Wells y con respecto a los otros cambios yo no imagino que Cáceres vaya a la cueva y ingrese a Escobar no por Escobar sino porque Cáceres hace mucho que no juega como defensor y Cáceres afuera directamente y puede ser eso quizás ¿Bravo? a mí me da la sensación más allá de los nombres que Bernardi tiene un dolor de cabeza bastante importante durante la semana me parece me parece y por el rendimiento que vimos en cancha Tigre se la va a jugar por los pibes de poner a Escobar y dejar a Cáceres hacia afuera y otra es que tiene que tener una alternativa porque no nos olvidemos que New Wells por no pensar en una alternativa en otro plan se quedó sin los tres clásicos anteriores y ojalá que sea una fiesta no, 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 eso seguro eso lo descartamos a las 12 del mediodía se va a abrir la cancha ojalá que sea una fiesta y que sea solamente el análisis después pospartido solamente de los futbolistas ojalá que sí recordamos pitán al árbitro lo decimos nuevamente exacto 750 más o menos efectivos y como decíamos y también la gente de Cuestión Central cerraban su programa de la misma manera con tranquilidad es un partido de fútbol nada más exactamente y bueno la idea es que termine todo bien dentro de la cancha gente nos vamos le mandamos un saludo de nuevo a la familia García y los esperamos la próxima semana aquí en Planeta Newells para hacer el programa de la lepra chao